Buenas tardes a todos. Comenzar la presa con un poco de carreteros, con un trabajo de Huesca, cuando queráis. Buenas tardes. Buenas tardes. Juanjo, claro, era lo que llevaba a estar siguiendo toda la temporada, ¿no?, poder dejar la portería hacer lo que era el primer paso y hoy también se hizo todo, mantener la portería y luego va a caer el movimiento para atrás. Pues sí, ciertamente era la asignatura pendiente, sigue siendo la asignatura pendiente, es un partido, después de tantos y tantas jornadas, y no solamente hemos dejado a cero, sino que se han conseguido tres puntos muy valiosos para nuestros intereses. ¿Pero es que el rival, o sea, ya ha tenido que poner, Juanjo, tanto en parte para ver la rueda del equipo, que no ha sufrido tanto al equipo, en cuanto a la asignatura? Bueno, eso es relativo. Quizás eso es, a lo mejor, no valorar el trabajo que ha hecho Huesca y no entender que enfrente había un rival, para mí, no es el más efectivo de la categoría, pero… Quizás, sin lugar a dudas, el mejor rival, el rival que más conceptos tiene, el rival que mejor juega al fútbol, conceptualmente hablando, y un rival que cuando se ha hecho scouting del partido era muy complicado, porque la verdad es que hacían casi todo bien. Insisto que quizás, y ahí están los números, que son los que marcan la diferencia, no es el más efectivo, pero sí un grandísimo rival y nos ha costado. Claro, luego, eso es que el Huesca ha hecho un grandísimo trabajo también. ¿Viste lo peor a lo mejor las tarjetas, sobre todo las funciones que se llevan el equipo? Bueno, estamos al límite con varios jugadores y no puedes… ahora mismo no estamos en situación de manejar estos factores. Tenemos que jugar con lo que consideremos que es lo que más interesa para la plantilla, en ese momento puntual, y si van cayendo, pues igual que caen, entrarán jugadores que están en perfecto ritmo de partido y con unas ganas tremendas de aportar. Afortunadamente, tenemos limpio de lesiones el vestuario y la gente está trabajando una actitud encomiable. ¿Leo algo? ¿Alguna cosa? Leo. Sí, la verdad es que anda bastante tocado y el Isquio parece ser que se le ha roto. Vamos a ver las pruebas, son percepciones simplemente, a auscultación y ahora hay que esperar resultados. ¿Un premio a muchos actos y muchas jornadas buscando lo que se ha conseguido en el intento? Bueno, quizás los que nos acompañan, nos acompañáis todos los días, lo veis. Veis la actitud del equipo, el trabajo del equipo, el empeño del equipo, ganemos, empatemos, ganar poco o perdamos, que también afortunadamente es poco, empatamos mucho y yo creo que sí, es un premio en un buen campo contra un grandísimo rival, contra un grandísimo rival y un escenario que además es una jornada que éramos, estábamos muy necesitados los dos equipos. No sé si es coincidencia, pero las dos victorias del equipo han llegado con Paco Párez de el bandillo. Bueno, pues eso, el fútbol es grande y la vida es pura anécdota. El equipo gana todo el equipo, el equipo estaba mentalizado, como siempre hemos estado, curiosamente fuera de casa mejor que en casa y todo estaba planificado y trabajado, pues insisto, como una semana normal, con la peculiaridad de que el míster le ha tocado ayudarme a mí desde arriba. ¿Y esa racha de Caja siempre gol también se ha terminado de aquí en Valladolid? Pues insisto, es un escenario magnífico y ojalá podamos contarlo en muchas ocasiones que por lo menos la portería está a cero, eso quita mucho hambre tener la portería a cero en segunda división. Da igual porque se conquisten los puntos, aunque mejor en casa, pero os permite dar un salto en el que he llegado ahí buscando, teniendo además un partido pendiente, os permite seguir sumando puntos hasta llegar a la mitad. Hombre, lo mejor de todo es que nos permite depender de nosotros mismos. Entonces, cuando depende de terceros siempre lo tiene más complicado. En este caso, afortunadamente y con el trabajo que se está realizando día a día, la ilusión, pues seguimos dependiendo de nosotros. Eso es muy importante. Muy bien, muchas gracias.